Hola, ya hemos visto que el mundo digital ha transformado nuestra vida diaria, pero es el momento de ponerlo en práctica. ¿Qué suponen realmente para ti las oportunidades que ofrece Internet? En este video hablaremos sobre los elementos básicos del mundo digital, cómo se relacionan con tu negocio y cómo puedes dar tus primeros pasos en la red. Imagina que eres un mecánico cuyo negocio ha crecido gracias a recomendaciones de antiguos clientes y por el boca a boca. Hasta ahora no has tenido presencia en la web, pero quieres llevar tu negocio al siguiente nivel. ¿Cómo puede ayudar a tu empresa tener presencia online? Una de las mayores ventajas de estar en Internet es poder beneficiarse de los buscadores. Tener presencia online significa que serás visible cuando la gente busque una empresa como la tuya. Así que supongamos que alguien busca Mecánico Buenos Aires y tu negocio aparece en los resultados. ¿En qué te beneficia? Las posibilidades son prácticamente infinitas. Cuando un cliente hace clic en un enlace a tu sitio web, puede obtener mucha información acerca de tu negocio. Podría haber un video que publicaste sobre el mantenimiento del vehículo y que muestra tus conocimientos de mecánica. Podrían leer comentarios reales de clientes satisfechos. Podrían consultar las tarifas, mirar dónde tienes el taller o descubrir que ofreces un servicio gratuito de remolque en un radio de 65 kilómetros. Es posible que los clientes completen un formulario para hacerte llegar una duda o soliciten un presupuesto. Puede ser que incluso visiten tus redes sociales para encontrar más consejos, fotos y videos. Puede que en un principio tu web no cuente con todas estas funcionalidades, pero es un ejemplo de las muchas posibilidades que te brinda Internet. ¿Y sabes qué? ¡Aún hay más! Tu presencia online también puede aportarte información valiosa sobre clientes potenciales. ¿Qué quieren y cómo puedes ofrecérselo? ¿Cómo? El medio digital te permite dirigir tus anuncios a las personas adecuadas cuando busquen lo que tu negocio ofrece. Mediante la publicidad en buscadores, puedes mostrar tus anuncios a clientes potenciales que, por ejemplo, estén buscando reparación de vehículos en Buenos Aires. También puedes restringir los anuncios a una zona geográfica determinada en torno a tu establecimiento. Podrás aprender a utilizar las herramientas analíticas para averiguar si los clientes han hecho clic en tu anuncio, han visitado tu sitio web o han realizado ciertas acciones como, por ejemplo, rellenar un formulario o ver un video. Parece difícil, pero no te dejes intimidar. Las herramientas disponibles hoy en día son fáciles de utilizar, incluso muchas de ellas son gratuitas. Para comenzar a utilizarlas, primero debemos definir una buena estrategia digital. El primer punto es el alcance. Las páginas web, los móviles, las redes sociales, existen muchas opciones. ¿Por dónde quieres empezar? ¿A dónde quieres llegar? Lo siguiente es la tecnología y el contenido. Decide si serás tú mismo el que se ocupe de los aspectos técnicos y el diseño del sitio web, lo que podría llevarte un poco más de tiempo. O si buscarás ayuda, lo que te costaría un poco más de dinero. Por último, el costo y el tiempo. Establece un presupuesto y un calendario con objetivos claros y realistas y comprometete a cumplir con ambos. Cada día, miles de propietarios de pequeñas empresas están sacando el máximo partido internet. Es una oportunidad demasiado buena como para dejar escapar el poder llegar a clientes que están tanto a la vuelta de la esquina como en la otra punta del planeta. Ha llegado el momento de dar el salto a la era digital.